Desde hoy se venden productos lácteos en los principales clubes de barrio. Todo esto a partir de un acuerdo entre la Confederación Argentina de Clubes y los productores locales tal como lo explica Martín Delgado. La idea de que este tipo de productos tucumanos lleguen y estén cerca de la gente, por eso quiero agradecer también a Víctor Figueroa, dirigente de acá de Tucumán Bebé, que es el primer club acá en la capital en el cual iniciamos este recorrido de los productos tucumanos para que la gente de los barrios pueda tenerlos cerca a precios accesibles. ¿Qué se está ofreciendo? Bueno, estamos ofreciendo leche, yogur, dulce de leche y queso también. A precios accesibles, ¿entre qué valores se pueden encontrar estas piezas lácteas? Y por ejemplo, 3 litros de leche lo pueden acceder a 150 pesos. De ahí el tema, hay una promoción de leche, yogur, dulce de leche y queso a 1.400. La verdad que son precios muy accesibles y como te digo, también la idea es favorecer también a las economías tucumanas porque todas estas empresas que están vendiendo son empresas de acá de la provincia. ¿Por qué se llega a esta situación? Porque no es normal que se tengan que vender productos lácteos en un club deportivo. A ver, esta situación primero se llega por la idea de que acercarle a los barrios estos productos, y primero porque creemos que los clubes son instrumentos de inclusión social muy importantes. Entonces, yo en representación de la Confederación llevé la propuesta de que los clubes puedan brindar este servicio a sus vecinos y también en algunos casos poder tener algún stand con alguno de sus productos. Es lo que también queremos implementar en un futuro para que puedan generar recursos genuinos para su institución.